Buenos días a todos. Bien, debo comenzar dando expresivamente las gracias a mi amiga Marían por su invitación y el director del Museo Andrés Carretero por participar en esta jornada. Y debo decir que me siento muy honrado por el gesto, porque siempre he sentido una enorme admiración por este museo. Mi relación ha sido más bien de visitante siempre, pero realmente y al final de la charla creo que se podrá percibir el nivel de interés que siempre me ha suscitado esta institución. El tema que se me ha propuesto es el de comentar la colección de los azulejos y debo adelantar que a pesar de mi edad y de la experiencia que por ello se me supone, ahora pienso que acepté el encargo sin saber exactamente en qué bosque me introducía. Animado sobre todo por complacer a mi amiga Marían y también no lo voy a negar por la curiosidad que ya me suscitaba conocer la reserva, los materiales del museo. Ocasión que casi siempre suele reservar sorpresas agradables. Al cabo de poco tiempo solicité a Marían que me enviara fotos del material con que él tenía que trabajar y al recibirla me hice la pregunta de cómo describir realmente o comentar en 45 minutos varios miles de azulejos. Y no solo por la cantidad, sino sobre todo porque pude comprobar que era un conjunto de piezas extraordinariamente rico y heterogéneo, carente de estructura en principio y con numerosos errores de catalogación, puesto que lógicamente en los momentos en que se va catalogando quizás no se tiene todavía los avances que después suelen ir apareciendo. Por lo que deduje que quizás el mejor servicio que pudiera prestar en esta ocasión era poner algo de orden en ese conjunto desarticulado y de esa forma que mi posible contribución pudiera tener incluso una cierta utilidad futura. Y debo adelantar ya desde este momento que dudo haberlo conseguido, por más que me he esforzado en buscar soluciones. La operación de revisión del inventario sí que he podido hacerla, por supuesto, incluso he introducido algunas correcciones de errores o lagunas que he querido detectar, pero me temo que por otra parte pasar tres cuartos de hora haciendo esa revisión del inventario podría quizás resultar excesivo y abusar un poco de la paciencia de quienes habéis tenido la amabilidad de venir a escucharme esta mañana. Creo por eso que lo más útil quizás pueda ser describir suavemente la trayectoria mental que he seguido en esta errática experiencia y compartir con ustedes alguna reflexión final. Para empezar, el material que se me ofrecía estudiar en principio no era el formado por las llamativas piezas que forman la parte más vistosa de sus colecciones y que yo creo que todos conocemos y que era lo que realmente yo conocía por algunas publicaciones que se habían hecho y por otra parte por haber tenido la fortuna de haberlas visto personalmente hace muchos años con Carmen Mañueco y más recientemente con la propia Marían que tuvo la amabilidad de acompañarme a reservas hace prácticamente dos o tres años. Atractivas piezas que por su valor estético histórico han sido algunas de ellas incorporadas a las colecciones permanentes, a la exhibición permanente de la nueva y flamante museografía del museo. Por el contrario, debía ocuparme de un conjunto mucho menos vistoso, aunque científicamente no menos importante. Son obras numerosas, no todas en buen estado de conservación, no todas bien catalogadas, pero eso sí, bastante bien documentadas museográficamente. Y resalto esto último porque ha sido uno de los datos que más me ha llamado la atención. Todo esto me hizo recordar que mi primer trabajo en un museo fue precisamente hacer esa misma operación con la colección del museo, colección de azulejos del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Pero, claro, aquello fue un trabajo con una colección mucho más modesta y que, entre otras cosas, pude hacer muy cómodamente porque entonces estaba en paro y porque vivía diez minutos escasos del museo. Hoy, por fortuna, mi circunstancia laboral ha cambiado drásticamente y, por otra parte, lamentablemente vivo a 500 kilómetros del Museo Arqueológico Nacional. Estos dos problemas hacían prácticamente imposible solventar, desolventar, pero no perdí la esperanza de poder hacer alguna contribución útil a este ciclo. Y pensé que, tal vez, con tanto con la descripción fotográfica más detallada del material, pudiera hacer algo positivo. Se lo solicité a María y ella amablemente me envió tres documentos muy interesantes. Una lista de 744 registros fotográficos y dos inventarios elaborados con dos distintos criterios. Esos tres documentos me han permitido obtener una visión mucho más completa de la colección. Aunque, al volver a reconocer la foto de las piezas que debía estudiar, me volví a enfrentar al monstruo de la cantidad de piezas y de su carácter heterogéneo. No obstante, sí pude hacer una operación, dos operaciones muy simples, pero que me parecieron en principio necesarias. Lo primero fue hacer una clasificación con un cuadro de lugares de procedencia. Y lo segundo fue contabilizar no el número de azulejos, cosa que me resultaba enormemente complicada, porque son varios miles, pero sí al menos el número de lotes fotografiados, lo cual ya era un indicio del grado de representación aproximado de cada uno de los centros productivos. Y el resultado que arrojó la operación fue el que ven en la pantalla. Toledo, representada con 233 registros fotográficos, Sevilla y Triana con 183, Talavera con 103, Valencia con 65, Valladolid con 47, Manises con 22, Muel con 19, Barcelona con 2, Granada con 2 y unas cuantas que no aparecen ahí, que son precisamente azulejos de Moncloa, con unos cuantos registros, poco. Hay un pequeño grupo, de todas formas, de origen desconocido que no proyectaremos, pero que podría ser objeto, digamos, de debate, pero es una proporción relativamente escasa. Casi todos los lotes eran de procedencia relativamente fácil de determinar. Estos casi 700 lotes fotografiados hacían prácticamente, como digo, un imposible, un trabajo pormenorizado pieza por pieza, e incluso lote por lote, porque algunos de los lotes, como el que tienen ahora la pantalla, eran lotes perfectamente homogéneos, pero otros conjuntos montados probablemente hace muchas décadas. Es muy posible que algunos, pues casi de 1868, cuando empiezan a formarse las colecciones, estaban hechos con un criterio que entonces era válido, hoy hubiera sido científicamente muy discutible, pero en cualquier caso hacía imposible tratar el lote de manera homogénea. Como pueden ver, algunos de esos son azulejos de Toledo, pero en el de la parte superior ven en la parte inferior un azulejo de Muel introducido, porque no tendrían otro o no les pareció necesario. En cualquier caso, sí que hay que decir que el trabajo de los personal del museo ha sido tremendamente meticuloso y como pueden ver en esta misma diapositiva, han ido fichando pieza por pieza correspondiente a esos conjuntos heterogéneos que ven en la pantalla. No obstante, hecha esa clasificación por lugares de procedencia, lugares de producción, porque hay que aclarar que a veces en el fichero del inventario lo de procedencia es un concepto muy ambiguo, no se sabe si es la procedencia de dónde fue la pieza fabricada o de dónde ha procedido cuando ingresaba en el museo, porque la historia de la pieza podría ser a veces muy complicada y haber tenido varias sedes, pero, por ejemplo, por poner un caso en la representación de los azules góticos de Manise, que formaban parte de ese lote de reservas, pues parecía de bastante interés, porque además de varios ejemplares con diseños más vulgares, como los que vemos en la parte superior, había también piezas del siglo XV con emblemas heráldicos o incluso emblemas de tipo gremial, que eran piezas verdaderamente muy notables, incluso algún socarrat del siglo XV con un formato muy original como el que tenemos en la pantalla. No obstante, tan solo viendo las fotografías de las, digamos, de la museografía instalada en tiempos de Navascoes, pues se podía comprobar que realmente las colecciones del Museo Arqueológico Nacional en Manise, pues al menos en aquellos años tenían un número muy superior de piezas de las que yo tenía fotografía. Lo cual me hizo pensar que estaba trabajando sobre un material que no era completo, es decir, que hacía, digamos, poco procedente el plantearse incluso hacer cálculos estadísticos, porque en cualquier caso no eran representativos de toda la colección del museo, que, como digo, me resultaba un poco inabarcable. A pesar de todo ello, seguí repasando los distintos centros de producción que pude ir identificando, aunque de forma ligera y sin incorporar una rica información que pude comprobar que estaba, figuraba en los documentos de inventario. Toledo, por supuesto, es el centro mejor representado en el conjunto estudiado. Bueno, tal vez, y me pensé un poco en la razón, quizás por la cercanía geográfica a Madrid, pero después me di cuenta que probablemente también habría otras razones, quizás por el vínculo con Toledo de algunos de los donantes de las colecciones primitivas del museo. En la parte de colección analizada están representados los dos grandes grupos que vemos en estos dos azulejos. Por una parte, el grupo de los azulejos toledanos del periodo Mudéjar, y por otra parte, me estoy refiriendo a la producción de Arista, que es la mejor representada, y por otra parte también el grupo renacentista de fecha algo más avanzada. Hay motivos que nos han llegado fragmentarios, como el azulejo que vemos en la parte superior derecha, pero con el que podemos hacer perfectamente reconstrucciones virtuales para ver cómo era el efecto general de ese motivo. Y en este sentido, pues, se apuntaba a la posibilidad de ir haciendo un registro que no solamente registrase la pieza, sino el efecto estético de la pieza en un zócalo teóricamente formado con piezas similares. Y en ese sentido, pues, veíamos esta pieza Mudéjar, tan característica de Toledo, formada por el lazo de 20, de la estrella de 20, en este caso, un lazo, una estrella de la cería, o en otros casos en que se conservaba el motivo completo, un motivo de estrella sin lazo, que era, digamos, la otra parte del repertorio Mudéjar, ¿no?, y que vemos aquí representada en esas cuatro piezas. O este otro conjunto virtual, porque está hecho a partir del azulejo de la parte superior, con lazo del motivo de la pata de gallo. Algunas producciones toledanas, que son muy refinadas, mantienen el repertorio musulmán, como esta de Atauríque, que por otra parte está documentada en los trabajos de Aguado, y, igualmente, están representados, por ejemplo, algunos tipos habituales de remates de zócalo, con motivos de lazo, como el de la parte superior izquierda, las almenas dentadas, de la parte superior derecha, que es otro motivo muy característico de la producción Mudéjar-Toledana, o las cresterías góticas que vemos en la parte inferior. La mayoría de los azulejos toledanos, que se conservan en reserva de la serie Mudéjar, son de lazo, de banda simple, como pueden ver en estos tres ejemplos, blanca, que va formando registros poligonales que se van coloreando con los cuatro colores básicos que se aplican en ese periodo de finales del XV y principios del XVI, que son el blanco, el negro, el verde y el melado. Los de lazo de fase renacentista, que se inician probablemente en torno a 1520, 1530, continúan la tradición Mudéjar en cierto sentido, pero son distintos, entre otras cosas porque incorporan el azul como nuevo color, como ya se sabe, y porque se forman con una cinta triple, que deja el blanco en el centro frecuentemente y colorea de melado y de azul las dos líneas del lazo exterior. Y, por otra parte, conciben el azulejo con un fondo blanco, en el cual los nuevos repertorios de motivos casi siempre de extracción vegetal quedan mucho más destacados. Pero los motivos como este, que se hacen en Toledo, probablemente en la segunda mitad del siglo XVI, coinciden justo con la mayor expansión que se produce en la azulejería toledana que se extiende por toda Castilla, y que es un fenómeno aún sin estudiar en detalle, que es de los temas más interesantes que suscita la propia colección, como vamos a ver en las imágenes que siguen. Y que están, además, representados en la colección del MAM. El azulejo, perdón, anterior puede ser considerado como toledano, pero según sabemos por lo publicado recientemente por moratinos, se localizan también en la iglesia de, por ejemplo, de Santa María Magdalena de Medina del Campo. Y refiere moratinos que un autorólogo, Carlos, atribuye a Pedro Vázquez, que es un azulejero de Toledo que produce bastante en Salamanca. Y eso es un fenómeno que me parece de enorme interés. Por cierto, Salamanca era el obispado al que correspondía a la iglesia de Santa María Magdalena de Medina del Campo. Esto plantea, como digo, un tema de enorme interés, como es la expansión del azulejo toledano y también la expansión de los azulejeros toledanos, que son el motivo del nacimiento de algunos de esos centros de producción secundarios. En este caso, Salamanca. Algunas de las piezas del Museo Arqueológico Nacional, por otra parte, muestran diseños geométricos muy perfectos y muy sofisticados y ejecuciones de una enorme pulcritud técnica, como el que ahora estoy mostrando, aunque en este caso está bastante dañado por haber sido usado como pieza de pavimento. Y eso me hizo recordar que hace poco tiempo, con motivo de las excavaciones realizadas en el Palacio de Cogoyudo, y tenemos aquí al protagonista en la sala, afortunadamente, se encontraron numerosos fragmentos de azulejo que me mostró Ildefonso Ramírez. Para que le diera mi opinión, él recordará que viendo el material le comenté que tenía un enorme parecido con las primeras producciones de Toledo, pero que me sorprendía la calidad tan extraordinaria de ejecución. Me respondió, para mi sorpresa, y después fue un dato publicado por él, que los azulejos estaban documentados como una producción de Guadalajara. Nada sería de extrañar en ese sentido que para esta obra tan extraordinaria como era el Palacio de Cogoyudo, hecho para un noble de primer rango, pues algunos azulejeros de Toledo se hubiesen desplazado a un sitio de producción más cercano al propio palacio, entre otras cosas, para evitar el costo del porte del azulejo desde Toledo hasta Cogoyudo. Los azulejos de Cogoyudo deben datar de entre 1488 y 1492, puesto que sería la fase de obra primera del Palacio. Y con esto tenemos que Guadalajara se convierte así esporádicamente en un centro de producción de azulejería que hasta ahora desconocíamos y por otra parte con una producción muy concretamente datada, cosa que lamentablemente cuando se consulta la bibliografía de Toledo es un dato del que se carece porque hay muy pocos conjuntos datados verdaderamente bien. Centro de producciones de arista fueron también los aragoneses establecidos en Muel, Cadrete o en la misma Zaragoza, según ha documentado bastante bien también Isabel Álvaro. No fue en esos lugares la producción de arista de tanta calidad como en Toledo o la que ahora conocemos de Guadalajara, pero sí tuvo diseños muy característicos, algunos bien documentados y sobre todo de enorme pervivencia puesto que en Muel y en Aragón se mantuvo la producción de arista hasta fecha mucho más tardía que en Toledo o que en Sevilla en que la producción de azulejos tuvo renovaciones más rápidas. También se incluyen en este grupo algunos motivos de repetición de ese mismo origen y están representados en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional como podemos ver. Muchos de los diseños de Muel y de Cadrete también se forman como podemos ver con una cinta triple blanca como los tardíos y de otros colores como los tardíos de Toledo aunque el colorido y la ejecución son muy diferentes. Y no es esto de extraña puesto que el vínculo de estos centros aragoneses con Toledo está en parte bastante bien documentado por Isabel Álvaro y se conoce la existencia de azulejeros toledanos que se trasladan a Aragón para fabricar allí. Y acabamos de mencionar las imitaciones de Toledo de que de Toledo se hacían en Salamanca en Guadalajara y en Aragón. Pero debemos mencionar un cuarto lugar que ha sido muy bien documentado recientemente que es Valladolid. Y de ese foco hay muestras muy seguras en las colecciones del MAM. Obviamente confundidas algunas de ellas con obras de Toledo si las clasificaciones han sido anteriores a la publicación de estos trabajos o simplemente consignadas como de origen desconocido como de hecho lo han sido hasta los recientes estudios de Olatz Villanueva y de Manuel Moratinos. Por cierto este último autor acaba de publicar un excelente creo que ya está publicado ha tenido la gentileza de mandarme el pdf del trabajo todavía inédito y debo decir que es un trabajo espectacular que ha hecho acerca de los conjuntos de cerámica que se conservan en la provincia de Valladolid y en la provincia de Ávila. Ojalá que el programa siga completando el panorama de Castilla y León porque realmente son muchas las novedades que se han podido dar a conocer en ese trabajo. La identificación de los productos de Valladolid ha supuesto dar origen a algunas piezas que circulaban por colecciones privadas y públicas entre otras las que estamos viendo en la propia colección del Museo Arqueológico Nacional que hasta muy recientemente yo mismo he estado considerando como de origen desconocido. Es el caso por ejemplo de estos azulejos que forman registros inspirados en modelos de techos de casetones de techos clasicistas que encontrábamos en Toledo aunque con un colorido sospechosamente diferente lo cual nos hacía descartar ese origen toledano pero no sabíamos a cuál pudiera corresponder. Este fenómeno además curioso porque no se produce solamente con la azulejería de Toledo hace pocos años un colega portugués me enseñó unos azulejos que parecían sevillanos y cuando me los enseñó le digo parecen sevillanos pero no lo son digo debe ser una copia de azulejos de arista sevillanos hecha en Portugal al cabo de cuatro o cinco años me llamó para decirme que habían encontrado el alfar donde se estaban imitando que eran justo en frente de Lisboa en la localidad precisamente de Barreiros es decir donde estaban las canteras de barro y hoy sabemos perfectamente que fue un intento de imitación y digo intento porque realmente debió fracasar pronto realmente los colores le salían fatal y de hecho se siguieron trayendo de Sevilla pero este fenómeno del azulejero que migra y que intenta hacer lo que estaba haciendo en origen a veces le sale le sale diferente casi siempre pero a veces no es un fenómeno realmente que a mí me parece que tiene mucho más importancia de la que hasta ahora se le ha dado y precisamente la colección del Museo Arqueológico Nacional tiene una serie de piezas como estas que vemos muy interesantes el caso de ese mismo motivo aplicado a azulejos por tabla para techo levantaba una sorpresa una sorpresa más fundada ya que el colorido resultaba poco toledano aunque el motivo lo era pero lo que era completamente desconocido era el uso arquitectónico de estos azulejos recuerdo haberse lo enseñado a mi amigo Ángel Sánchez Cabezudo que me decía esto parece toledo pero no lo es ahora ya sabemos que es Valladolid y es muy curioso porque se copia el motivo toledano pero para una aplicación arquitectónica que era el ladrillo empleado en techo que no se hacía en Toledo se hacía en Sevilla con lo cual mezclan el motivo toledano con la aplicación arquitectónica sevillana no sabemos muy bien a quién correspondería la iniciativa probablemente a un arquitecto me da la impresión en cualquier caso estas piezas que hasta ahora no sabíamos cómo clasificar ahora ya podemos saber que son piezas hechas en Valladolid a partir sobre todo de los trabajos de Manuel Moratino concretamente la que Moratino llama la rosa blanca que es el motivo que tenemos en la pantalla es uno de los motivos de Arista que son exclusivos de Valladolid aunque está inspirado en su versión pintada a pincel sobre superficie lisa en talavera porque el motivo existe en talavera pero pintado en azulejo de tipo pisano digamos estos concretamente están en el convento de Santa Clara o los hay iguales más bien dicho estos son de la colección de la Arqueológica Nacional pero los hay iguales aplicados en los revestimientos del convento de Santa Clara de Valladolid y incluso Moratino los atribuye a un azulejero concreto que es Juan Lorenzo que está bastante bien documentado como fabricante de Arista en la segunda mitad del siglo XVI en Valladolid en realidad estos motivos estos azulejos de Valladolid se asemejan a los de Toledo en su fina ejecución y a talavera en su motivo aunque ya digo que los de talavera se ejecutan sobre superficie lisa y no en superficie de Arista ¿esto qué quiere decir? pues esto quiere decir que este Juan Lorenzo o los azulejeros toledanos que se desplazan a Valladolid encargan a tallistas locales que le tallen las matrices de madera con las que fabrican después los azulejos es decir que se completaba el ciclo de producción porque no se trata solo de que el azulejero se mude de ciudad sino necesita hacerse de materias primas y necesita hacerse también de matrices que casi siempre suelen suministrar no los azulejeros sino los diseñadores de los edificios que suelen ser los arquitectos al igual que no lo he mencionado en Toledo y lo he hecho voluntariamente tampoco en Valladolid voy a mencionar una serie de azulejos que forman parte de la colección de azulejos del Museo Arqueológico Nacional y que resulta enormemente difícil saber si están hechos en donde parece o en otro centro me estoy refiriendo concretamente por ejemplo a los azulejos que hace Hernando de Loaiza cuando se muda de Talavera a Valladolid entre otras cosas porque la pasta cerámica es muy parecida a la que emplean los dos centros con lo cual si no hacemos prueba analítica y partimos de una base de datos previa de análisis mineralógico de las pastas con que están hechos los azulejos resulta prácticamente imposible si están hechos en Talavera por Loaiza o si están hechos por Loaiza cuando se ha mudado ya a Valladolid pero este azulejo por ejemplo que tenemos aquí pues se produce nos plantea ese problema igual que nos plantean los azulejos de tipo Talaverano que se hacen en Toledo que ocurrió exactamente igual cuando Oliva se muda a Toledo y se pone a hacer los mismos azulejos que había estado haciendo en Talavera es decir que estos temas suscitan todo un programa de investigación que habría que trazar para aclarar ese enigma y otro de los centros de producción que está también pendiente de trabajar y de estudiar y de investigar y que también salta cuando analizamos los fondos del Museo Arqueológico Nacional es Granada sabemos que cuando Granada se reconquista en 1492 se queda sin azulejeros y sin ceramistas de hecho están documentados los reclamos de materiales y la llegada de azulejeros de Sevilla y de Jaén puesto que la expulsión supuso la eliminación de todas las artesanías pero curiosamente en época del emperador hay unos azulejos concretamente tiene representación en esta pieza y en otras más que están incluso en exhibición aquí en el Museo Arqueológico Nacional que son las que representan el escudo de la orden de la banda y que están hechas en aristas y que no sabemos dónde están hechas pueden estar hechas en Toledo porque están hechas con una ejecución muy delicada pero pueden estar hechas también en Granada por algún azulejero que llega a Granada reclamado por los responsables de la Alhambra y que se pone a producir estos concretamente no están documentados pero si están documentados los azulejos de la familia Tenorio que se asientan en Granada y se dedican a producir azulejos ya en época un poco más avanzada perdón porque estoy un poco estoy un poco mareado por otra parte tenemos también unos azulejos que están fabricados probablemente en la Moncloa que son estos que tenemos aquí perdón porque estoy un poco mareado no sé si debe ser la altura de Madrid respecto de Sevilla bien comentaba que hay centros que confieso realmente al analizar estas piezas a través solamente de fotografía y no haber tenido la oportunidad de verlas directamente tuve la duda de si realmente las piezas estaban fabricadas gracias las piezas estaban realmente fabricadas en donde yo sospechaba si estaban si estaban fabricadas en otro centro y me refiero a estas piezas que tenemos aquí proyectadas que son réplicas modernas de azulejos de aristas sevillanos y que tuve una primera impresión de que podían haber estado fabricados en Lisboa porque en Lisboa se hicieron en época de Bordallo Piñeiro a finales del 19 de principios del 20 se hicieron réplicas de azulejos sevillanos puesto que los monumentos portugueses estaban llenos de azulejos sevillanos del siglo XVI pero creo que son piezas de la Moncloa debo confesar y en eso espero aprender mucho de la ponencia de mi amiga Elisa porque realmente yo no conozco bien las producciones de aristas de la Moncloa ella seguramente podrá aclarar esta sospecha porque sé que se hicieron copias de aristas pero tendría que ver los reversos tendría que ver la pasta el grosor del bizcocho para ver efectivamente si estos son producciones portuguesas de Bordallo Piñeiro o si son probablemente incluso copias hechas en Madrid en la Moncloa confieso que lo desconozco y no he podido confirmarlo y después de esta mención fugaz de un posible foco de producción madrileña en la Moncloa hay que hablar del foco sevillano que como vieron en la imagen anterior es un foco con mucha representación en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional hay algunos azulejos de aristas de época de reyes católicos como el que tenemos aquí en la pantalla que forman parte de una serie bastante bien conocida y muy interesante porque mezcla el repertorio mudéjar y el repertorio también del mostruario gótico es un producto mudéjar muy clásico y otros que realmente heredan el repertorio de motivos mudéjar como este que vemos aquí que creo que es de arista pura aunque este motivo se interpretó también en arista mixta cuerda seca arista o arista perdón o cuerda seca hendida como le llamamos en Sevilla y que tiene representación como pueden ver en las colecciones de este museo hay otra hay una presencia muy importante de la colección de aristas sevillanas de principios del siglo XVI en motivos muy habituales como son estos tres que tenemos en la pantalla pero como son también la pieza que está reproducida en ese azulejo fallido técnicamente el mayor de tamaño pero que tiene posible comparación con algunas piezas del museo del museo del instituto Valencia de Don Juan que reproduce un poco el medallón clásico típico del retrato de Guerrero que es un tema absolutamente convencional del renacimiento y que se inspiran las monedas clásicas y que son piezas sevillanas efectivamente y también hay una representación muy interesante de azulejos por tabla sevillanos como los que vemos en la pantalla ahora mismo algunos incluso son de arista combinado con relieve son piezas hechas con matrices talladas de madera y algunos como el cardo azul o la jarra de flores que son azulejos bastante escasos en colecciones sin embargo tienen representación en el museo arqueológico nacional o esta serie que creo que es una serie de producción sevillana pero es una serie probablemente hecha para algún palacio y por encargo porque son muy pocos los azulejos que tenemos de este motivo pero por supuesto son del siglo XVI y hay representación o estos otros que son también muy curiosos que son reproducen un lagarto que era un animal con un sentido apotoropaico de defensa digamos de posible amenaza de espíritus malignos el cocodrilo y los lagartos y los pequeños saurios siempre tuvieron ese sentido y que se interpretan en los azulejos sevillanos al XVI o este otro que es un motivo extrañísimo solo conozco este azulejo y otro más que hay en una colección privada en Sevilla es producción sevillana del siglo XVI pero deben proceder también de algún encargo concreto de algún palacio o este otro que por ejemplo tiene un valor arqueológico particularmente significativo porque este motivo a pesar de ser un motivo geométrico es uno de los motivos que tenemos documentados en el horno de Nicoloso Francisco Pisano el renovador del repertorio de arista que hace apartarse la producción de arista sevillana del repertorio estrictamente mudéjar e incorpora todo ese repertorio renacentista con el que va a producirse el azulejón sevilla a partir precisamente de los primeros años del siglo XVI este concretamente apareció en bizcocho sin vidriar entre los desechos de alfar del horno de Nicoloso la representación de azulejos dorados también es muy interesante en este museo hay tanto piezas para techo como los tres que están representados en la imagen superior como piezas de azulejos cuadrados que estaban casi siempre fabricadas porque estos salían caros no para hacer zócalos completos sino para partes de zócalos o sobre todo para frontales de mesas de altar el palacio de las dueñas por ejemplo uno de los que se conserva en Santa María de Trujillo también se conserva otro frontal de este tipo y hay una representación muy interesante de azulejos dorados incluso se incorpora como ven el dorado en algunos de los heráldicos y tenemos en esta imagen concretamente cuatro azulejos heráldicos muy interesantes el de arriba a la izquierda del conde de Cabra Fernández de Córdoba el de los Zúñiga a la derecha que era un título un apellido vinculado a los marqueses de Ayamonte el de la parte inferior izquierda que es de los Mendoza de los Hurtado de Mendoza o el de la familia Olea de la parte inferior derecha también distintas formas de rematar los zócalos de Arista Sevillano aparecen también en la colección como esa crestería de sabor todavía gótico el que está en la parte inferior que probablemente proceda de algún conjunto de la familia Apolido porque este por ejemplo se localiza en el senador de Carlos V de los Jardines del Alcázar que es un conjunto documentado y fechado o la maceta un poco mudéjar porque vemos que tiene como un hueco de un arco de herradura con que se remata por ejemplo el zócalo del claustro viejo del monasterio de Santa Paula en Sevilla las tres piezas están representadas en la colección del Museo Arqueológico Nacional o un curioso conjunto de piezas ya pintadas sevillanas que son perfectamente atribuibles al gran azulejero de la segunda mitad del siglo XVI que es Cristóbal de Augusta estas piezas además son exactamente iguales como unos huecos que faltan en los que faltan azulejos en la ermita de Tentudía que ha sido una ermita que ha estado bastante abandonada fue probablemente saqueada en más de un momento y pero en fin podrían proceder también de cualquier otro conjunto de Cristóbal de Augusta pero son azulejos con toda seguridad de este gran azulejero al que Felipe II le encargó decorar los salones góticos del Palacio del Real Alcázar de Sevilla que sería un conjunto tan importante es curioso también la representación de otro tipo de cerámica sevillana muy peculiar que es el del azulejo de propio son azulejos que se destinaban a marcar la propiedad de los edificios y concretamente tenemos en este caso uno que marca un edificio no sabemos a qué edificio correspondería cualquier edificio de Sevilla probablemente que era de propiedad de la cartuja de las cuevas ahí se ve del convento de Santa María de las cuevas número 178 que sería el número al que correspondería la casa en el inventario general de bienes del monasterio tenemos también una curiosa representación de azulejos de tema único los que denominamos habitualmente de tipo delft por el hecho de que están decorados con el círculo encuadrado en el marco cuadrado del azulejo y tenemos piezas como la superior izquierda que son de principios del XVII probablemente del taller de Valladares o las otras tres que son de distintos momentos del siglo XVIII y que son pequeñas piezas para pavimento o lambrillas y llegamos a uno de los conjuntos mejor representados obviamente en estas colecciones que es el conjunto de Talavera y no voy a proyectar obviamente los grandes frontales de altar que no forman parte de las colecciones más desconocidas sino precisamente los que están publicados y estudiados por distintos especialistas pero en reserva se conservan dos placas una de ellas es la que vemos en la pantalla de la serie Polícroma en este caso la escena descrita frecuentemente de los evangelios apócrifos del encuentro fortuito en el desierto del niño Jesús y de su primo Juan Bautista en el momento en que los dos están huidos pieza con cierto sabor popular que no sabría establecer si son de las que consideramos de taladero o más bien de las que consideramos de las buenas de puente o esta otra que no por ser más frecuente es menos interesante porque es una placa bastante buena de Nuestra Señora del Prado la patrona de Talavera pero una pieza fechada en 1782 que nos hace también reflexionar no solo sobre la calidad de la producción talaverana del siglo XVIII sino sobre la tardía entrada del rococó en Talavera porque en esta fecha en 1782 creo que es la fecha el rococó estaba ya extendido por casi todos los centros curiosamente Talavera fue muy reticente a la entrada de este motivo que yo creo que llega con la llegada de algunos ceramistas de Alcora pero es una pieza francamente interesante no vamos a pormenorizar la cantidad bastante considerable de piezas de Talavera que proceden de zócalos tanto de las cintillas como de los azulejos de fondo vemos arriba una cintilla de hacia 1580 con la greca el motivo de la greca en la parte superior derecha un motivo de la granada que normalmente son los conjuntos de la segunda mitad del siglo XVII o en la parte inferior los herrajes que proceden de Flandes y que probablemente están traídos por flores y ejecutados por los discípulos que dejan Talavera y también en Toledo curiosa pieza esta que tenemos aquí que no sabría clasificar sinceramente porque está en el inventario clasificada como una pieza de una tumba realmente hay ahí una alusión a un matrimonio pero una alusión muy poco funeraria porque pone un viva no he conocido nunca una lápida sepulcral que ponga el viva pero no sé exactamente es una pieza muy original y por otra parte aparte de mencionar a los miembros del matrimonio aparece clarísimamente el emblema de la orden de los agustinos y de hecho abajo aparece que probablemente el edificio sobre el que estaba colocado sería de un convento de agustinos recoletos o estas dos piezas que son piezas muy interesantes que aparecen en varias colecciones públicas y privadas y que están relativamente bien documentadas son los emblemas de los blasones de don Diego de Covarrubias el comendador de Perpunchet de la orden de Montesa asesor y vicecanciller de Aragón que muere en Madrid en 1607 a la derecha estaría el de su mujer y que fueron familiares de con título uno de los miembros de la familia ingresa en el convento de Pinto y costean probablemente el refectorio del convento de Pinto en un momento se desmonta el convento estos azulejos se dispersan y han acabado en 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 distintos en distintas colecciones curiosamente la clave me la dio un coleccionista de azulejo heráldico que fue muy importante cuya colección afortunadamente se conserva es que está el palacio de Viana en Córdoba que fue el marqués de Laurencín un madrileño Francisco de Huagón y Guardaminos que fue director de la Academia de la Historia y que reunió una colección verdaderamente sorprendente que después pasó a Viana y por eso se conserva precisamente en Córdoba hay por otra parte también muestras muy pocas muestras de Barcelona es una pena no sé muy bien por qué pero localiza muy pocas piezas de fabricación de Barcelona están concretamente de fabricación catalana este azulejo que por otra parte es un azulejo del siglo XVI hecho con la técnica de trepa y a la derecha un azulejo de oficios pero son muy escasas las muestras de Barcelona de Valencia sin embargo sí que hay algunas muestras como concretamente esta placa bastante bien pintada de San Vicente diácono y mártir o estas otras piezas que están que tienen una heráldica perfectamente identificada yo voy a perder disculpas porque estos son los embremas heráldicos de los que he hablado antes ha habido un pequeño salto de imagen porque voy mirando al mismo tiempo la imagen y el texto pero estas dos piezas concretamente tienen tienen réplicas en varias otras colecciones y hay otras piezas también coleccionas valencianas muy interesantes como esta que tienen aquí la de la flor de lis que se repite bastante en el siglo XVII o las piezas superiores que siempre me han creado dudas porque se hacen exactamente iguales en Sevilla estas son estas típicas piezas de que si no las ves directamente no sabes si están hechas en Sevilla a principios del XVII o si están hechas en Valencia esas que son la estrella esta de los vientos pero se diferencian sobre todo por el grosor del bizcocho estas concretamente son valencianas hace un momento acabamos de proyectar una de este tipo que está producida por el taller de Ladares en Sevilla por eso es tan importante cuando se van a catalogar las piezas verlas directamente porque el tema de los formatos y de las medidas es fundamental para determinar la procedencia estas otras piezas barrocas valencianas forman parte también de la colección algunos son motivos que están incompletos pero tienen representación en la pieza en la colección las dos gemelas que hay en la parte superior son la versión valenciana del motivo célebre de Talavera del florón principal o el florón arabesco que todos conocemos por la fuente y que el que mejor quizás se lo conozca es nuestro amigo Ángel que ha estudiado perfectamente la colección de Azulejos del Escorial y esta es la versión policroma que se hace en Valencia un motivo que realmente se repitió en casi todos los centros o estas cabezas que lógicamente terminarían en colección por el hecho de ser rostros y que proceden con toda seguridad de uno de esos conjuntos espectaculares con que se decoraban las cocinas en el siglo XVIII en Valencia aquí tenemos a una señora de la casa que está probando el alimento probablemente cocinado por la esclava negra o por la cocinera y tenemos esta también colección curiosa de estos motivos aislados que se hicieron tan frecuentes en la azulejería valenciana del siglo XVIII y que denotan ya la influencia rococó evidente sobre todo en animales como la grulla o como la alegoría de América que vemos en la parte central aunque son motivos que se siguieron haciendo hasta principios del siglo XIX que es la fecha probablemente de la que date en este conjunto sobre todo porque hay un azulejo vestido a la napoleónica en la parte inferior que también denota indicios de datación pero en fin aparte de proyectar azulejos me gustaría me gustaría terminar mi intervención porque la proyección de toda la colección hubiera sido verdaderamente algo muy cansado pero he querido terminar sobre todo hablando no solamente de los azulejos sino de quienes coleccionaron esos azulejos que finalmente han terminado formando parte de las colecciones del museo y no me resisto a dedicar unos párrafos y unas imágenes a estos personajes por ejemplo entre los donantes que menciona el inventario está Luis Antonio Fenech de quien francamente no he conseguido imagen personal debido a ser un personaje importante porque figura en el inventario entre los donantes más temprano de 1868 justo en el año en que Rodrigo Amador de los Ríos colega suyo y arquitecto entra como conservador en el museo y curiosamente Fenech había sido en los cinco años previos a su donación de azulejos había sido arquitecto municipal de Toledo no tiene nada de extraño que su tarea como arquitecto conservador de monumentos de Toledo y en contacto con Rodrigo Amador de los Ríos que le ayudó en algunos de los proyectos de restauración de monumentos le sirviera para hacerse sensible a toda esta parte del patrimonio que eran los azulejos toledanos y realmente gran parte de los azulejos toledanos que forman parte hoy de la colección del Museo Arqueológico Nacional están donados precisamente por Luis Antonio Fenech otro de los donantes que figuran en el inventario es un personaje del que he logrado un retrato que es Eduardo de Mariátegui y Martín un ingeniero militar al que yo conocía casualmente porque hice mi tesis sobre arquitectura y vi que fue él quien había hecho una edición crítica de un tratado de arquitectura militar interesantísimo el de Cristóbal de Rojas y mira por dónde después de haber conocido a Mariátegui como editor de un tratado de fortificación me aparecía aquí como donante de azulejos pero claro él intervino en muchísimos conjuntos que tendrían azulejería y como otros tantos arquitectos se aficionó al tema con lo cual lo tenemos también entre los primeros donantes de piezas en 1868 cuando se están formando precisamente las colecciones del Museo Arqueológico Nacional y por supuesto como no iba a aparecer el nombre de otro de los grandes coleccionistas de cerámica que tenemos en nuestro país y que tiene una representación verdaderamente abrumadora por los datos que aparecen en el inventario como fue Anastasio Páramo este personaje fascinante ennoblecido de una manera indirecta a través de la familia noble de su mujer y que llegó a montar su propio museo en el Palacio Benacazón que era el título al que estaba vinculado el apellido de su mujer en Toledo y del que hay multitud de piezas y algunas importantísimas en la propia colección de este museo y por supuesto otro gran coleccionista la colección Boix que todos conocemos y que en parte se dispersó y que aparece también mencionado entre los donantes como saben fue un ingeniero de caminos que ocupó cargos muy importantes en empresas de ferrocarriles y concretamente en el canal de Isabel II y que fue nombrado académico de la Real de San Fernando en 1925 que llegó a reunir una importantísima colección de cerámica muchas de cuyas piezas hoy están en distintos museos y colecciones importantes posteriores y por citar uno más mencionaremos también a Roque Pidal y Bernaldo de Quirós hijo del célebre Alejandro Pidal y Mon el famoso líder conservador Roque fue por el contrario un hombre muy crítico con la política conservadora y con su propia familia y además de coleccionar azulejos fue un intelectual de una talla muy notable un gran bibliógrafo y bibliófilo fue poseedor de una de las bibliotecas más importantes que hubo en España en el siglo XX y en cuya biblioteca hubo obras tan importantes como por ejemplo el poema del mío CIC del que él hizo estudios fundamentales que después publicó curiosamente yo conocía a Roque Pidal como el bibliófilo pero me llevó a la sorpresa también de encontrarme que fue coleccionista de azules y con que donó piezas a este museo y si interesantes son los coleccionistas que me han aparecido en el inventario no menos interesantes son los personajes que formaron parte de la plantilla del propio Museo Arqueológico Nacional en todo este momento en que se van formando las colecciones y entre todos ellos aparece Rodrigo Amador de los Ríos obviamente si me han interesado además estos personajes particularmente no ha sido solo por la importante papel que juegan en la formación de estas colecciones sino por una circunstancia muy valga la redundancia circunstancial mía personal en este momento puesto que estoy ahora trabajando en un proyecto que se me ha ocurrido de conmemoración de la muerte de José Gestoso que muere en 1917 y estoy desde hace varios meses leyendo la epistolaria de Gestoso que se conserva y que tiene milíes de cartas entre las cuales por supuesto me aparecen cartas de Rodrigo Amador de los Ríos al que Gestoso trata de compadre porque fue padrino Gestoso de una de sus hijas y con el que se cartea continuamente de hecho la facultad de Bellas Artes donde yo imparto docencia está muy cerca de una calle bueno está a una calle que se llama Rodrigo Amador de los Ríos que el ayuntamiento abautizó con ese nombre por sugerencia por sugerencia de Gestoso al ayuntamiento a finales del siglo XIX con lo cual los personajes que me han aparecido como conservadores del Museo Arqueológico Nacional todos tenían un estrecho vínculo o muchos de ellos los más importantes tienen un estrecho vínculo precisamente con este otro personaje que fue José Gestoso y eso estos personajes como Rodrigo Amador de los Ríos y otros que voy a mencionar ahora que son personajes de una talla impresionante y que son verdaderamente nuestros primeros grandes museólogos todos estudiaron en la Escuela Superior de Diplomática de Madrid que crea el gobierno de Cánovas precisamente para formar el primer cuerpo profesional de archiveros y bibliotecarios de nuestro país y allí en esa escuela estudió Gestoso después de haberse licenciado en Derecho en Sevilla y allí coincidió con Rodrigo Amador de los Ríos y coincidió con los personajes que vamos a mencionar a continuación y no tiene nada de extraño que el rigor con que he visto que están hechos los primeros inventarios del Museo Arqueológico Nacional tenga precisamente su motivación en la estupenda formación que recibieron en esa primera escuela de museógrafos que fue la Escuela Superior de Diplomática no he tenido oportunidad de trabajar el archivo de este museo pero tan solo por las noticias indirectas que me llegan por la correspondencia de José Gestoso formado como digo en la propia Escuela Superior Diplomática de Madrid con sus amigos del Museo Arqueológico Nacional me ha hecho ver la importancia de este fenómeno que y en eso animo a los conservadores del museo a que estudien porque realmente aquí en este museo están las claves de otros museos del país el propio Rodrigo Amador de los Ríos como digo tuvo una estrechísima relación con Sevilla y aquí va una propuesta que hago murió casualmente en 1917 el mismo año en que muere Gestoso con lo cual animo a que desde Madrid organicéis algo en memoria de este personaje que fue realmente clave en la historia de este museo y puede resultar interesante bucear un poco en este periodo tan apasionante de la historia de nuestro país que fueron las últimas décadas del siglo XIX y los inicios del XX también se escribía continuamente con Gestoso desde el museo su íntimo amigo de juventud el sevillano Narciso Sentenaki Cabañas que fue pintor le hizo retratos a Gestoso que he podido ver en casas de descendientes de Gestoso que viven precisamente en Madrid él fue como Gestoso licenciado en Derecho y Filosofía y Letra y titulado en la Escuela Superior Diplomática que fue donde conoció precisamente y donde estrechó su amistad con Gestoso otro de los asiduos correspondientes de Gestoso fue José Ramón Mélida padre de la arqueología en España director del propio Museo Arqueológico Nacional desde la muerte de Amador de los Ríos y autor de una producción literaria impresionante sobre todo en temas de arqueología pero también de historia del arte Mélida se cartea de forma continua con Gestoso y probablemente en esa relación Gestoso con Mélida con Sentenaki y con Amador de los Ríos debe estar el motivo de por qué la azulejería sevillana está también representada quiero pensar no lo sé sería cuestión de estudiarlo incluso hay un último personaje interesante que fue José Villa Mili Castro del que también he localizado continuas cartas con Gestoso que fue doctor en Derecho también titulado por la Escuela Superior de Diplomática estudioso del patrimonio gallego puesto que él era gallego de nacimiento y un gran experto en arte mobiliar sobre todo sagrado del renocimiento en 1890 se convierte en jefe de la sección segunda del Museo Arqueológico Nacional según sabemos precisamente por una carta que le escribe a su amigo Gestoso en esa fecha en la que le dice también que se encuentra en ese momento precisamente trabajando las colecciones de cerámica como ya advertí al inicio de mi intervención me temo que no he podido más que dar unas leves pinceladas de la importancia notabilísima que tiene la colección de azulejos de este museo y sí que quiero aprovechar para animar a mi amiga Marían y a los demás colegas del museo para que sigan puliendo el catálogo de obra de azulejos de este museo que verdaderamente es una colección extraordinaria y lo único que puedo hacer es desde la distancia de los 500 kilómetros que separan Sevilla de Madrid pues sin necesitar cualquier ayuda por supuesto estaría encantado de poder colaborar en ese proyecto que tenéis que liderar desde aquí espero al menos ya que no he podido hacer lo que habría que hacer que sería revisar completamente esta colección haber podido transmitir la idea de la importancia que reviste esta colección y que justificaría cualquier esfuerzo posterior que se hiciera en favor de un estudio verdaderamente más detenido y nada más muchas gracias gracias